Mateo, ¿cómo estás? Oye, ¿has visto Luna por aquí? Sí, muchas veces. Bueno, y una de esas muchas veces fue hoy. Quizás sí, quizás no. Todo depende. ¿Depende de qué? Depende de quién pregunte. Perfecto. Yo estoy preguntando. Ah, entonces no la vi. Me contaron de ese video, de los retos que subiste en las redes sociales, en tu canal. Pero ¿sabes qué? No me interesan. No me interesan porque son muy infantiles. Sí, mira, ahora entiendo por qué Luna no se fija en ti. Tranquila, chica de Liberty. Me va a estar todo bien. Luna, ¿sabes qué cuentas conmigo para lo que necesites, verdad? Sí. Gracias, Sebastián. Tena.